Ok, leer la descripción de esta película en verdad duele. Miren, si alguna vez tuvieron admiración por Broly o les gusta el personaje, es bastante horrible la experiencia de esta película. Tengo que admitirlo, algo que me gusta de Dragon Ball es ver cómo se burla de sí mismo. En un momento puede tratar a Freezer como lo más malévolo del universo y en otro ser un simple chiste. Entiendo eso, y es parte de lo que me gusta hacer en esta serie. Pero dedicarle una película completa a un chiste, es decir, convertir a un personaje en una broma y encima de eso hacerle una película, tengo que decir que esa idea no la veo como la manera como me gusta pasar el tiempo con esta serie. El combate definitivo, vio Broly, es la tercera y afortunadamente la última película de Broly, la cual estelarizan Goten y Trunks. Y digo afortunadamente no porque Broly sea un mal personaje, creo que el personaje es muy bueno, con mucho potencial y con un trasfondo bastante agradable. Es un personaje que incluso me gustaría que fuera canon y parte de la serie principal, pero a partir de la segunda película decidieron jugar bastante con él. Y aunque en la segunda película sí me gustó la combinación de elementos que se proponen, en esta resulta ser tan clara y tan boba toda la situación, que es difícil siquiera ponerse en el humor de ver la película de manera graciosa. Entiendo que Goten y Trunks gozaban de gran popularidad en Japón con los niños y hasta cierto punto hace lógica hacer una película con ellos, pero los elementos estuvieron extremadamente débiles a la hora de unirse. El único punto bueno de la película que puedo mencionar es ver más la interacción de Número 18 con Mr. Satán, pero fuera de ahí todo es muy poco interesante. La trama principal, la cual es que un enemigo de Mr. Satán planea venganza por cómo se trataban cuando niños, de nuevo, entiendo que tiene que ser cómico, pero no me causa gracia en esta ocasión. Esta persona crea un conjunto de guerreros llamados Los Bioguerreros, y por alguna razón conoce al brujo de la anterior película y clonan a Broly. Créanme, hasta este punto clonar a Broly me suena a una buena idea, pero la ejecución de la idea es la que falla, ya que al hacerlo esta especie de monstruo, y al mismo tiempo incorporando tanta comedia en la película, no le da ni pies ni cabeza a la trama ni a los eventos que ocurren. Entiendo que la película quiera hacer un tipo de parodia a películas de monstruos incluso, monstruos comunes o gigantescos como Godzilla, pero nunca había visto tan denigración de un personaje como con Broly. Entiendo que Toriyama no ha tenido amor por sus propios personajes, pero Toei como tal, creo que tuvo mucho menos respeto a una Broly. Es vergonzoso ver a este personaje terminar en nada, solo un monstruo gruñendo y siendo ridiculizado. En general no disfruto casi nada de esta película, más que algunas escenas separadas como el Kamehameha del final, y algunas cosas de Mr. Satan, pero en general una película que en verdad queda en el récord de las peores ideas que se le ocurrieron a esta saga. Qué interesante que la idea de la siguiente película resulta ser de las mejores.